Luego del fuerte frío que se dejó sentir la noche de este martes, se registraron varios accidentes por las malas condiciones del clima, en donde un camión de transporte personal se le congeló el parabrisas, por lo que perdió visibilidad y terminó chocando contra el puente. Los hechos se presentaron sobre Nazario Ortiz Garza, donde según el conductor de nombre Ángel Valerio, comentó que se dirigía a Ramos a la planta 3 de Malebú. Y minutos antes, ya se había detenido para limpiar el vidrio, pero al bajar el puente de Fragua y Nazario, se volvió a congelar, por lo que ya no pudo ver nada. Seguió por el barandal, pero terminó chocando contra el puente de Abasolo, quedando arriba del barandal. Paramédicos de bomberos acudieron al lugar, quienes atendieron a 17 trabajadores, los cuales por fortuna resultaron ilesos y se subieron a otro camión para llegar a su trabajo, mientras que el transporte fue trasladado al corralón para ser consignado al Ministerio Público para que pague por los daños causados a municipio. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González.